Se lo ha mojado al fin, el el que lo ha hecho mojado Pasa, pasa, ahí, pasa, pasa Acá, vente, corre por acá No te hablan en la casa No te hablan en la casa Ay, 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 como es un llalo Ay, ay, ay Pero muévete, pues Muévete para allá Muévete, muévete, muévete Ay, 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 ay Oh, no, no Ay, 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 ay Pedirte, te voy a cerrar Ay, ay Debes a ver todo bien bañado, ya no ¡Gracias!